Bueno, acá en la cancha Racing nos da alguna sorpresa, como en el caso de Juancito Castro. ¿Cómo está Juan? ¿Qué te recuerda a esto? ¿Algo de la Roja de Gigi o algo no? Sí, por supuesto. La verdad que sí. Esa camiseta es única. Y uno cuando se la pone, en realidad, siente un fuego por dentro que... Sí, sí, me trae muchos recuerdos, gracias a Dios, y lindo, y de los otros. ¿Cuánto tiempo, más o menos, y qué campeonatos con la Roja de Gigi, Juan? Y yo arranqué en la selección, salí campeón con Durazno, el del interior, en el 68, nada más que terminamos en el 69. Soy uno de los tres que fueron de los juveniles a los mayores. O sea que fuiste a la selección mayor, ¿con qué edad, más o menos, 17, 18 años? 17, 17. ¿Te acordás los otros dos, no? Sí, lamentablemente no lo tenemos con nosotros, porque... Yrigoyen... Pirincho. Pirincho y Mario Sousa. Ah, el argonero. Era argonero. Ah, sí. Y después de ahí, ¿vos estabas en Racing ahí? Estaba en Racing. Ajá. Estaba en Racing, sí. Sí, sí. Yo venía de los juveniles. Terminaron los juveniles y los citaron a nosotros porque, no sé, un inconveniente que hubo en la selección mayor. Y Tejera pidió a los técnicos de los juveniles un BAS, que era yo, un colero. Henry Tejera. Henry Tejera, que salimos campeón. Qué increíble. Sí. Ahí está. Y después, ¿la selección seguiste hace algunos años más? Sí, sí, sí. Hasta el 80 y algo, cuando creo que fue 2B, creo que fue el último técnico que yo tuve. Una pregunta, ¿68 o 76 fue esa selección que vos decís? No, no, 68. Ah, está. La tiras clarita. Sí. Nada más que terminó el campeonato, terminó en 69. Qué increíble. Un 27 de abril de 69. ¿Me acuerdo? ¿El grande campeón? Sí. Salió, le ganó a Rivera. Y vos, antes de eso, estaban las selecciones de Durazno. ¿Qué selecciones tenías Durazno en juveniles también? Sí, sí, sí. Pero no alcancé a salir campeón. Salimos, jugué dos años en los juveniles, salimos segundos. Dice campeón, como quieras llamar. Pero después de buenos planteles, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Quiénes estaban en aquella época más o menos? ¿El negro Andrés? ¿El Quinto? Bueno, yo ya justamente era uno de los que estaban en Juante, y el Pirincho estaba en juvenil. Y, este, después no recuerdo bien. Ya estaba el negro Andrés Silva, el Kiko Díaz, la Hormiga, ¿no? Y sí, porque, este... Yo con la Hormiga jugué... Creo que fue en Racing, me parece, un partido, no sé, que estuvo él. Y después se fue para Juante, y después ya sí, ya se fue para Montevideo. ¿Qué significó vestir la roja, decir, la casaca, y salir campeón? Y bueno, como yo era tan gurí que, no sé, ese momento... Pero, eh, es único. La verdad que se siente algo que... Y más con la edad que uno tenía en ese momento. Y estaba con Galleta Volpe, que era el capitán. Este, Dove García, el Chancho García, Peláez, toda esa gente. Este, el Canario Pastorino y el Arquero. ¿Se podría aprender algo con esa gente, no? Sí, sí, podrá. De todo. De fútbol... Bueno, Francisco, la verdad que gracias por esta nota que salió ahí. Este, y me alegro mucho que esté cerca de las elecciones. Bueno, en realidad yo cuando dejé el fútbol no ha venido mal el fútbol. Te lo voy a decir. A ver, ¿qué pasó? Yo no conozco nadie de todas estas generaciones últimamente. ¿Ah, no? Y ahora pasé porque venía de caminar, haciendo mi tarea desde el caminón. Pero voy a tratar de engancharme, sí. Voy a tratar de engancharme, sí. Es importante que ustedes, los que le dieron tanto a la selección, estén ahí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias. Gracias, Juancito. Bueno, muy bien. Juancito aquí con nosotros, Castro, hablándonos de lo que fue su pasaje por la selección.